¿Qué es el servicio de higiene hospitalaria? Tenezco al servicio de higiene hospitalaria. Trabajo hace 21 años acá. Nací acá en el hospital. Trabajo haciendo la limpieza del hospital, en todo el hospital, todos los servicios, oficinas, internación, áreas cerradas, que le decimos a las terapias, a neo. Trabajar en la higiene en un hospital es distinto a trabajar en cualquier otro lado, en un banco, en una oficina. Acá hay que tener muchas precauciones, tener todos los elementos de protección. En el servicio somos la mayoría mujeres, el 80% más o menos. Es lo más lindo que hay, que la gente te siga llamando y te siga acordándose de mi cumpleaños. Cuando te cruzan acá en los pasillos, que ya se fueron de alta hace mucho tiempo, años, te conocen y te dicen hola, ¿cómo andás? Y tus hijos, y ellos tan grandes, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!